A Chilipum, a Pum, a Pum ¡Huepa, huepa, huepa! Mira que bonito tiene, esa Chilipum y los ojitos Cuando me hace una guiñada yo me tengo que poner rostito Yo me casaré contigo, lo digo con mucho amor Porque tú me tienes en loco Chilipum y linda de mi corazón Si yo tuviera un palacio, conmigo serías la reina Porque tú me tienes en loco Chilipum con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese corpito lindo Yo daré toda mi vida Chilipum porque te quedes conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Porque tú me tienes en loco Chilipum con esos ojitos lindos ¡Chimpum! ¡Callao! ¡Qué linda es Chilipum! ¡Ay qué bueno es Chilipum! ¡Mi Chilipum! ¡Qué linda es Chilipum! ¡Mi Chilipum! ¡Ay qué bueno es Chilipum! ¡Chao! Pero qué linda es Chilipum! ¡Mi Chilipum! ¡Ay qué bueno es Chilipum! ¡Mi 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 Chilip A Chilipun, apun, apun, a Chilipun